En la práctica de hoy, vamos a hacer una clase en la que va a estar inspirada o es básicamente ese concepto de encontrar el equilibrio. Y cuando todas las circunstancias están hechas para que tengamos el equilibrio perfecto, es como muy fácil. Es decir, lo podemos pensar en el día a día, cuando estamos en situaciones que todo está bien a nuestro alrededor, es como muy fácil sentirnos en equilibrio en todos los sentidos. Cuando empieza a haber un poco de turbulencia a nuestro alrededor, es cuando realmente podemos acogernos de esas prácticas que hemos estado haciendo. Antes de que pasara esa turbulencia para encontrar el equilibrio. Y esto también lo podemos aplicar en la práctica de yoga. En que las posturas de equilibrio, de balance, realmente no es el intentar estar como súper estáticos o el no tener el no movernos o el no caernos incluso. Si no, es intentar encontrar ese balance o ese equilibrio, incluso en el movimiento o incluso en esas situaciones cuando más nos cuesta. Así que la práctica de hoy va un poco como por ese rumbo de encontrar el equilibrio. Vamos a iniciar sentados. Si tienes por ahí tu manta, siéntate sobre la manta o si tienes un bloque o algo para elevar la pelvis, siéntate sobre él. Siente la pelvis pesada, que va a ser tu anclaje a la tierra. Cuando estamos en esas situaciones en las que la vida nos mueve, necesitamos anclarnos a algo. Puede ser a las prácticas que hacemos. Puede ser simplemente a la respiración. Por lo que permite que la pelvis sea tu anclaje el día de hoy, en este momento. Permite que pese, que te enraice como hacia el centro de la tierra. Y desde ahí muy suavemente siente que la columna se va como elevando hacia el cielo. Que no se desplaza hacia adelante o hacia atrás, sino que está justo en el centro, donde tú sientas el centro. Toma la conciencia de todo ese eje central que es tu columna, que en yoga llamamos Sushumna Nari. Permite que ese eje central sea tu guía durante toda la práctica. Vas a comenzar a ampliar la respiración inhalando desde la base de la columna al tope de la cabeza. Y exhalando del tope de la cabeza a la base de la columna, manteniendo el espacio en la columna. Respiraciones completas. Profunda, sin prisa. Puedes mantener tus ojos cerrados y seguir solo las instrucciones o si necesitas abrir los ojos para mirarlo o deshacerlo. Entrelaza los deditos de las manos. Tira las palmas de las manos hacia el frente. Estira los brazos hacia adelante. Y ahora con tu próxima inhalación, alarga los costados. Siente que respiras en la columna. Suavemente integra los hombros, moviendo como los hombros hacia atrás, ahuelcando las axilas y eleva los brazos hacia arriba. Y ahora crece con tus palmas de las manos al cielo, como si quisieras empujar un poco más con la base de tu dedo índice para crecer un poco más. Mantén esa sensación de elevación y baja el tronco suavemente hacia la izquierda, no demasiado, que no te acortes en espacio. Y respira como en 360 grados. Vuelve al centro. Y cambias hacia otro sentido. Baja un poco en el sentido contrario, sin acortar el espacio. Y haz al menos una respiración completa, como en forma cilíndrica. A todo su ayuna. Vuelve al centro. Suelta tus manos. Y las vas bajando. Haga el tiempo que las vas como sacudiendo. Vuelve a elevar las manos sacudiéndolas. Y siente que es una forma de empezar como a mover en prana la energía en tus brazos. Vuelve a bajar. Y nos vamos en cuatro puntos. La mesa. Separa los deditos de las manos sin exagerar, pero sí que estén con una mayor superficie de apoyo. Sus muñecas paralelas a la parte frontal de la esterilla y las rodillas abiertas al ancho de las caderas. Y comienza con el movimiento de la esterilla y comienza con el movimiento de la gato-vaca o con movimientos circulares. De momento, ten la libertad de hacer los movimientos que el cuerpo te pida. Tómate estos primeros minutos de la práctica en completa libertad para iniciarla como el cuerpo te lo pida. Yo durante estos días, o este mes realmente, algo que estoy bastante agradecida es en poder mantener esta práctica. que justo haya pasado cuando tenemos una práctica estable en la que puedes, en esos momentos en los que sientes que pierdes el balance, que pierdes el equilibrio. Puedes volver a tu esterilla y simplemente respirar. A veces no es necesario hacer cosas demasiado complicadas. Puede ser simplemente esto, el apoyar las manos con conciencia, el mover el cuerpo con conciencia para volver como a ese punto de realizamiento. Si te sientes cómodo, prueba cerrar los ojos. Suaviza la mandíbula. Suaviza el entrecejo. Si estás haciendo cualquier otro movimiento que no sea gato-vaca, empieza poco a poco a poco a volver a gato-vaca. Y con tu próxima inhalación, tener esa pequeña curva en la espalda. Exhalando, lleva los glúteos suavemente hacia atrás, balasana. ¿Puedes ir completamente atrás o no? Inhalando, vuelves a la mesa. Exhalando, adhamukhasanasana, con una pequeña flexión en las piernas. Adhamukhasanasana, con una pequeña flexión en las piernas. Rodillas al suelo, la mesa. Blutos atrás, balasana. Una más. De nada, Buka, empieza poco a poco a caminar hacia adelante, hacia tus manos. Tomate el tiempo. Separa tus pies si lo necesitas. Empieza poco a poco a dejar que baje tu torso sobre las piernas. Tus piernas flexionadas o estiradas tú decides. Permite que tus piernas se abren y se amplia la tierra. Lleva las manos a las caderas, incorpora la espalda más arriba de las caderas. Eleva los hombros, aleja la cordilla de la pelvis. Y vamos hasta arriba. Vale. Contra los pies. Y vas a llevar el pie derecho por detrás del izquierdo, de tal forma que los dedos pequeñitos queden casi uno al lado del otro. Hace una pequeña flexión en la pierna frontal, manos en las caderas, inhala, alarga los costados. Exhalando, flexionando, detén de las caderas y empiezas a mover la pelvis hacia atrás. La pierna frontal está flexionada un poco, la de detrás estirada y sigues bajando. Sigues bajando. Y lleva las manos al suelo. Si no llegan tus manos al suelo y tienes un bloque por ahí cerca, puedes coger tu bloque o si no, mantener las manos como por encima de las rodillas. Siente que mueves el glúteo derecho hacia atrás. Si tus manos están en el suelo, prueba a caminar las manos hacia la izquierda. Las manos a la izquierda. Si tus manos están sobre las rodillas, mueve también un poco el torso a la izquierda. Siente que respiras como en la cadera del lado derecho. En esta postura, el balance es un poco más, se pone un poco más como en la prueba. Intenta respirar incluso en el movimiento. Vuelve al centro. Flexiona un poco más la pierna frontal, manos en las caderas para subir. Y cambias. Coloca ahora el pie izquierdo por detrás y a un costado o el otro. Haz una pequeña flexión de la pierna frontal. La de detrás en la medida de lo posible va a estar estirada. Alarga los costados, crea longitud. Y desde las caderas te empiezas a flexionar. Puedes mantenerte con la espalda paralela al suelo como en la dantanasana. Y tus manos sobre la rodilla o ligeramente por encima de ella. Si el cuerpo te lo permite, sigues bajando para llevar las manos al suelo. Siente que respiras en la pelvis. Y observa ambos lados de la cadera. Probablemente tu cadera, derecha, izquierda, perdón. Hace falta que la empujes un poco hacia atrás. Para intentar mantenerla lo más alineada posible. Camina las manos hacia la derecha o mueve el torso ligeramente hacia la derecha. Permite que tus pies sean esas raíces que te anclan a la pierna. Mueve el centro. Flexiona un poco más la pierna frontal como ambas. Si te lo necesitas, manos en las caderas. Presiona los pies al suelo para subir. Y quitamos el cruce de los pies. Vale. Delante de la esterilla con los pies bien enraizados a la tierra. Las cuatro esquinas bien apoyadas. Crece con los lados en torsos al cielo. Con tu próxima inhalación, eleva los brazos al cielo. Crea longitud. Exhalando aún más, sana todo el tiempo. Si necesitas hacer un poco más, respiración exhala. Sigue respirando aquí. Arna, otanasta, una crea, longitud en el torso. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Pierna derecha hacia atrás. Deja la rodilla detrás en el suelo. Ayúdate una mano sobre la otra sobre la rodilla frontal. Y te incorporas un poco. Vale. Vas a caminar en pie. Vale. Volvemos, perdón, con las manos al suelo. Y camina en pie. Frente frontal un poco a la derecha. Y mueve la rodilla detrás un poco a la izquierda. Van a estar un poco como cruzados. Ayúdate de las manos para subir. El equilibrio no tiene nada que ver cuando estás en un ángel de ya zona normal. Mantén los pies enraizados. Y levanta los brazos al suelo. Necesitamos sacar como todo este. Esa parte de jugar y encontrar el equilibrio. Lleva las manos al suelo. A la mukha sanasana, perro, boca abajo. Juntas los pies de citas. Y levanta el pie de derecha hacia atrás y hacia arriba. Y tómate el tiempo para llevar el pie delante entre las manos. Si no llega, coges tu pie de citas y lo llevas delante. Dale estabilidad a tu postura separando los pies al ancho de las caderas para subir en corredor. Encuentra la distancia en tu corredor en el que puedes encontrar el equilibrio del semáforo. Puedes mantener una micro flexión en la pierna frontal y luego estirarla desde la parte interna. Si te sientes en equilibrio, entrelaza las manos por detrás de la cabeza. Cierra los codos. Presiona la cabeza suave hacia atrás. Desciende los homoflatos hacia abajo y empuja el pecho adelante y arriba. Puedes mantenerte aquí o puedes volver a repetirlo a cabeza atrás. Punta los homoflatos, desciende el pecho adelante y arriba. Vuelve. Manos al suelo. Puta más hacia adelante. Relaza, tronco, cuello, cabeza. En el momento en el que sientas que pierdes el balance, vuelve a ese enraizamiento de los pies. Lleva la pierna izquierda hacia atrás. Pierna izquierda hacia atrás. Camina tu pie derecho como hacia el centro. Deja la rodilla detrás en el suelo y caminala un poco a la derecha. Pies. Presiona el pie frontal y la rodilla detrás para subir. Anjameyasana. Están más o menos como en la misma línea o incluso cruzados. Brazos al cien. Y observa hacia donde salta tu mente con el equilibrio de estar comprometido. Lleva las manos al suelo. A la boca. Perro boca abajo. Junta los pies deditos. Y eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Sin prisa lleve el pie delante entre las manos. Separa tus pies al ancho de las caderas. Y una vez que sientas el equilibrio, sumes. Corredor. Brazos al cien. Intenta seguir manteniendo esa respiración completa de su shumna. Enredados a las manos por detrás de la cabeza, cierra los codos. Alarga los costados hacia arriba. Aleja la cordilla de la pelvis. Presiona la cabeza suavemente hacia atrás y eleva la barbilla. Es toda la causa. Los homóflatos descienden y te empujan el pecho adelante y arriba. Puedes mantenerte aquí o puedes volver a hacerlo. Cabeza atrás. Punta de los homóflatos desciende, pecho adelante y arriba. Lleva las manos al suelo. La tabla. La tabla. Apoya las rodillas en el suelo. Mantente aquí el momento. Trae las rodillas juntas. Eleva la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba a la altura de la cadera. Prueba colocar solo las yemas de la mano izquierda en el suelo. Si te sientes estable, estira el brazo izquierdo hacia el frente. Y cambias. Estira la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Más o menos a la altura de la cadera. Coloca las yemas de la mano derecha en el suelo. Aquí puede ser suficiente o puedes probar a elevar el brazo derecho al frente. Haz una pequeña acción en la parte baja del abdomen, como de elevarlo hacia atrás o hacia la espalda para atropecer la lumbar, darle soporte a la lumbar. Y vuelves. Separa las rodillas y hacemos círculos con las caderas. Cambia el sentido del círculo. Cuando pensamos en el equilibrio, en el balance, puedes guiarte tan bien como por la naturaleza. Cuando un árbol ve que viene una tormenta, no se queda súper rígido, sino que confía en esas raíces estables que tiene. Y las ramas, permite que vayan con el movimiento. Me tienes en el centro. Adha Mukha Svanasana, perro boca baja. Y sin prisa te vas caminando delante entre tus ojos. Separa los pies al ancho de las caderas. Haz una pequeña flexión de rodillas. Manos en las caderas. Eleva la espalda. Empieza solamente a llevar el abdomen hacia atrás. Eleva los dedos hacia arriba. Utcapaz. De momento con los pies un poco separados. Mantente aquí o puedes probar el llevando hasta la mesa hacia arriba. Intenta que las rodillas sigan apuntando hacia el segundo o tercer dedo. Baja los balones y te incorporas. Y relaja los brazos. Cierra tus ojos. Y vas a empezar a balancear el peso de un pie hacia el otro. Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Siente como llevas el peso de un pie o el otro. Poco a poco empiezas a encontrar ese punto donde te sientes más estable. Donde sientes que tu pelvis está alineada. Que tu peso está repartido en ambos pies. Que tu columna se puede llevar hacia arriba. Y en el día a día pasa lo mismo. Podemos ir haciendo como pequeñas pruebas. Ir cambiando de escenario. Ir haciendo pequeñas cosas que nos ayuden a encontrar el equilibrio. Ir a los brazos por los laterales y al cielo. Y abre tus ojos. Manteniendo tu mirada en un punto fijo y estable. Eleva los talones. Si te sientes estable, prueba a cerrar tus ojos. Empieza a bajar. Manteniendo tu pie izquierdo bien enraizado a la pierna. Abre la rodilla derecha hacia el lateral. Vamos a hacer dos posturas de equilibrio. Que las vamos a combinar. Porque vamos a encontrar el equilibrio en el movimiento. Empieza a elevar tu rodilla derecha. Puedes coger tu piecicito y colocarlo por encima de la rodilla. Te puedes quedar un poco más abajo. Que quede por debajo de la rodilla. Cerramos rodilla. Y la vas elevando hacia tu torso. Empieza a llevar tu pie hacia atrás. Y coge el canto interno o canto externo del pie. Lleva tu brazo izquierdo hacia el frente. Y empieza a bajar tu torso. En la postura de Nathalajasa. Ambos hombros hacia atrás. Empieza poco a poco a volver. Y sueltas. Cambiamos. Enraiza bien el pie derecho. Abres la rodilla izquierda hacia el lateral. Puedes ayudarte en tus manos o no. Tu pie debajo de la rodilla. O arriba hacia el perineo. Empieza a traer la rodilla hacia el centro. Puedes sujetarla o no. Poco a poco. Poco a poco ven llevando tu piedecito hacia atrás. Mano derecha adelante. Empieza a bajar el tronco. Haciendo como una variación de Baby Natalajasana. Empuja suavemente tu pie izquierdo hacia atrás. Ambos hombros, sobre todo el derecho, lo integran dentro. Y poco a poco vuelves. Y sales en la postura y hacemos pequeños giros en las rodillas y te hace junto. Y vuelvemos al centro de la estrella. Vuelve al final de la tierra. Para crecer con el torso al cielo. Inhalando, lleva los brazos al cielo. Exhala Uttanasana. Ardha Uttanasana. Adha Mukha Sanasana, perro boca abajo. Peso delante en la tabla. Apoya rodillas en el suelo. Y bota la espinilla izquierda hacia afuera. Mano izquierda ligeramente por delante. Gira todo tu cuerpo de lateral. Eleva tu brazo derecho hacia arriba. Puedes mantenerte aquí como primera variación. Segunda, eleva la pierna derecha hacia arriba. Tercera, flexiona la pierna. Tercera, flexiona la pierna derecha hacia arriba. Y comas el pie por el canto interno. Si tienes tu piedecito cogido, empuja el pie y el hombro hacia atrás, el pecho y la cadera hacia adelante. Intenta mantenerte con la respiración completa, encontrando el balance, encontrando el balance, encontrando el equilibrio. Y vuelves. Y vuelves. Cambias. Pivotas la espinilla derecha hacia afuera. Banda derecha hacia afuera. Banda derecha hacia afuera. Banda derecha ligeramente por delante. Banda derecha. Gira todo tu cuerpo de lateral. Banda derecha. Eleva el brazo izquierdo. Desde la primera variación. Probablemente eleva la pierna. Banda derecha. Probablemente flexionas y coges tu pie por dentro. Banda derecha. Si has cogido el pie, empuja el pie hacia atrás. La cabeza suave hacia atrás. Piensa como Puchacasa. Pecho y cadera hacia adelante. Bien. Vuelves. Separa las rodillas. Balanza en el pie. Tómate aquí unas cuantas respiraciones. Vuelve a conectar y a llevar toda la respiración en tu eje central. En ese anclaje de Sushu Manali. Vuelve a llevar la respiración consciente hacia ese punto. Y al tener tu frente apoyada en el suelo o en tus manos o en un bloque. Siente. Siente que reposa la conciencia en ese punto. Encontrando un Drishti. Para encontrar el balance y el equilibrio una vez más. La presión heavenly. Siente que suspira la boca del coulo. El equilibrio de Sushu Manali. Un poco a poco vuelves. En Memphis. tumbas sobre el abdomen. Una vez que te has tumbado sobre el abdomen, eleva una pierna, eleva tu pierna derecha, siente que la elevas desde la parte interna del muslo más hacia arriba, alarga la pierna hacia atrás y vuelve a apoyar el pie, como si alguien te alargara esa pierna. Haz lo mismo con la otra, eleva la izquierda desde la parte interna del muslo, alarga la pierna hacia atrás y apoye el peño. Intenta que los talones no se giren hacia afuera, sino que es como si tuvieran un invadido contra el otro. Ahora, con tus manos a un costado de las costillas, aleja un poco las costillas de la pelvis hacia adelante, como si quisieras alargar los costados. Vale. Lleva los brazos hacia atrás con las palmas de las manos contra el suelo. Lo voy a poner en la pared. Lo vamos a estar como aquí. Y flexiona ligeramente los brazos de tal forma. Acerca un poco tus manos hacia arriba, hacia los hombros. Tengas una pequeña flexión en los colos. Mueve los hombros hacia arriba, hacia el techo. Y empieza a elevar el pecho hacia adelante y hacia arriba. Tus brazos están flexionados, pero no demasiado. justo que sea una micro-microflexión. Y ahora eneva ambas piernas hacia arriba. Y con tu pie derecho, con los deditos de tu pie derecho, los vas a colocar en el talón izquierdo. Y vas a alargar esa pierna como hacia atrás. Y bajas. Vuelve a elevar los hombros hacia arriba. Vuelve a elevar el pecho adelante y arriba. Y separa ambas piernas del suelo. Ahora, con el pie izquierdo, colócalo sobre el talón contrario. Y alarga esa pierna hacia atrás, lejos de la pelvis. Ya la vas a una comparación. Y bajas. Última. Eleva los hombros. Eleva el pecho adelante y arriba hasta donde sientas que la columna se alarga, lo que se flexiona en la lumbar. Eleva ambas piernas del suelo. Y separa los brazos del suelo también. Piensa como si alguien te cogiera de tus hombros y te los elevara hacia arriba, hacia el techo. Haz una o dos respiraciones más aquí. Y bajas. Balanzas. El pecho. Lleva la respiración en la lumbar. La respiración en la cadera. La respiración en la cadera. Luego, poco a poco vuelves. Y te sentas. Lleva las piernas hacia adelante. Voy a marcar solo el inicio de la postura y posteriormente vamos escuchando indicaciones. Separa un poco tus pies entre ellos, las manos por detrás, para que te ayude como a alargar la columna hacia arriba. Camina las manos un poco más hacia atrás. Sigue manteniendo la lumbar hacia adentro, el pecho elevado. Y ahora acercan los piecitos y empieza a coger equilibrio o encontrar con el centro de los glúteos. Mantén los hombros hacia atrás. Lleva las manos hacia adelante, manteniendo la espalda aquí. Separa un piecito del suelo. Separa el otro pie del suelo. Mantente con las piernas a 90-90 grados. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Mirada hacia adelante. Hace una variación de Navasca. Si quieres trabajar un poco más intenso, puedes estirar las piernas. Y relaja. Una más. Mantén la espalda aquí. Mantén la espalda. Pecho abierto. Los brazos adelante. Hombros. En lugar de que empujas adelante, piensa como si acercaran los homóplatos y luego los descendieras hacia los glúteos. La cabeza no lo empujas adelante. Presiona hacia atrás. Mirada adelante. Separa un piecito. Separa el otro piecito. Navasca. Mantente. Uno. Encuentra el equilibrio en esa postura. En las posturas que no siempre son fáciles. Respira. Y poco a poco vuelves. Última. Esta vez vamos a bajar un poco más. Vente a tener espacio detrás de tu esterilla. Colócate en el centro de la esterilla que tengas como espacio suficiente para ir hacia atrás. ¿Vale? Vuelve a crear longitud. Brasos adelante. Hombros integrados. Lados del cuello hacia atrás. Separa una pierna. Separa la otra. Lleva el abdomen hacia atrás y hacia arriba. Una basa. Uno. Dos. Empieza a llevar el abdomen hacia atrás y hacia la espalda redondear. Y a bajar apoyando solo la lumbar en el suelo. Solo la lumbar en el suelo. Si no es viable, activa el abdomen para volver. Navasca. Y bajas. Vale. Descansa en su momento. Poco a poco, volvemos y te sientas con las piernas cruzadas. Estirad tu pierna derecha hacia el frente. Pierna izquierda, lleva tu pie por fuera. Ahora. Coge la rodilla con ambas manos de momento. Y ahora, en lugar de que el pie no quede bien apoyado en la parte interna del pie, mueve la rodilla un poco más hacia la derecha para que el piececito se apoye bien en el suelo. Coge la rodilla por fuera con la mano derecha. Alarga la columna hacia arriba, crea longitud. Inhala aquí. Exhala. Empieza a girar todo el cuerpo interno, los órganos internos. Hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Lleva tu mano izquierda por detrás. Hombro izquierdo hacia atrás. Y al final, gira la cabeza hacia ese hombro. Con la inhalación, simplemente siente que vuelves a respirar en 360 grados. Y con la exhalación, si el cuerpo te lo permite, gira un poco más hacia la izquierda. Intenta que sea desde la suavidad de los órganos internos y no desde la fuerza muscular. Vuelve la mirada al frente y deshaces la postura. Cambias. Estiramos ahora. Estira ahora tu pierna izquierda. Pie derecho por fuera. Bien apoyado el pie. Puedes incluso ayudarte para elevar esa rodilla, de tal forma que el pie se apoye bien. Mano izquierda por fuera de la rodilla. Inhala. Alarga la columna hacia arriba. Exhala. Empieza a girar el cuerpo interno hacia la derecha. En esta variación, vamos ahora, vamos a hacer, con la mano derecha, colócala cerca de la ingle derecha. Y enraízala hacia el suelo. Dale un anclaje a tu nivel. Con tu próxima inhalación, crece con la columna al cielo. Y exhalando desde el cuerpo interno, gira un poco más. Al final, gira también la cabeza hacia el hombro derecho. No tengas prisa por respirar. Puedes mantenerte en esta variación. Puedes hacer alguna otra variación, si lo prefieres, como llevar el cono por fuera, si quieres, si sientes que arrega algo a tu postura. Lleva la mirada al frente. Y sueltas, deshaces la postura. Nos sentamos sobre la manta, si tienes tu manta por ahí cerca, para que te ayude a elevar la pelvis. Y separa las piernas hacia las manos. Upamishdha Konasana. Activa los deditos de los pies. Y vamos a hacer pequeños círculos con los tobillos. Y detienes. Mantén los pisecitos activos. Ayúdate en tus manos colocando las detradas para alargar la columna. Con una mano, coge la parte interna del muslo, rota lo más hacia adentro y enraiza. Haz lo mismo con la otra. Rota el muslo hacia adentro y enraiza. Eleva la parte baja del abdomen arriba y puedes mantenerte aquí si te puestas, si lo sientes muy intenso en tus piernas o en tu espalda. Ayúdate en tus manos. Para quienes no sintáis que el cuerpo os lo permite, lleva las manos delante, si tienes tu espalda recta. Y probablemente te empieces a flexionar adelante. Camina las manos hasta donde lo sientas bien, sin que sean las manos las que te van guiando, sino desde el centro de la pelvis. Vuelve a sentir que todo tu anclaje vuelve a la cadera. Vuelve a sentir que todo tu anclaje vuelve a la cadera. Manteniendo las izquierdas bien anclado, sigue bajando y probablemente apoya los antebrazos en el suelo. Poco a poco empiezas a volver. Coge las rodillas por dentro para ayudarte a cerrar una pierna a la otra. Y nos tomamos un par de minutos sentados. Vamos a terminar con la respiración de Nadi Shodana Pranayama. Esta respiración lo que hace es equilibrar ambos hemisferios del cerebro. Volviendo o intentando una vez más como crear esa sensación de balance o equilibrio entre los opuestos. Voy a ir guiando al inicio con una respiración media, pero si luego necesitas ampliar la respiración o disminuirla según tu capacidad pulmonar la base. Trae el dedo índice y el dedo medio de la mano derecha en el entrecejo. En tu mano izquierda, junta el dedo índice y el dedo pulgar con la palma de la balda hacia abajo en mi alumna. Enraiza la pelvis y crea la longitud de la espalda. Tapa la fosa más a la derecha con el pulgar. Inhala por la izquierda. Cierra, exhala a la derecha. Inhala a la izquierda. 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 será en estado nada más y 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 una vez que estás sobre la espalda con tus piernas abrazadas sujeta la rodilla de tal forma que tus deditos de las manos que las manos cojan cada rodilla una cada rodilla y los deditos apunten hacia los pies con la inhalación aleja las rodillas hacia delante exhalando trae las rodillas hacia el pecho nada adelante exhala pecho y continúa de esta forma dándole movimiento al sacro además de darle masaje a los órganos internos asegúrate que es la exhalación la situación con la que lleva las rodillas al pecho con la que lleva las rodillas al pecho poco a poco detienes, apoya los pies en el suelo, te preparas para el Shavasana, estira tus piernas como hacia las esquinas de tu esteriña, siente que separas como los homóflatos uno del otro, tus palmos de las manos giradas obviamente hacia arriba y sin que tus brazos estén muy cerca tuyos y no tengas más libertad, cierra tus ojos y suelta completamente el peso de tu cuerpo hacia la tierra, permite que tu cuerpo físico descanse profundamente voy a ir contando del 6 al 1 en el número 6 vas a sentir el cuerpo completamente pesado completamente relajado en el número 5 aún más pesado más relajado que del 6 y así sucesivamente siente todo el cuerpo completamente pesado completamente pesado aún más pesado más relajado 5 más relajado 5 más relajado 5 y así sucesivamente 4 4 2 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 10 11 11 12 12 13 16 12 12 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 21 22 22 22 24 22 22 23 23 28 29 29 Cuando estés lista, giras a la derecha la postura fetal, respirando una vez más en la espalda. Con ayuda de tu mano izquierda, te incorporas de costado para pasar a una postura sentada de meditación. Trae las manos en el delimura, rotamos espaldas de las manos para generar calor, y cuando estén calientes, las llevas hacia los ojos. Permite que tu práctica de yoga sea una herramienta para encontrar el equilibrio o el balance a unen esas situaciones que nos ponen a prueba o que son más difíciles. Abren los deditos de las manos. Namaste. Amén. 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 Amén.